Bueno, ¿qué les parece si vamos a ver las noticias más resaltantes que acontecieron en la semana? Empecemos con el segmento de Noticias HD. Noticias HD Esta semana es muy especial pues las noticias llegan directamente del mundo de los videojuegos con los más resaltantes presentados en la E3 2021. Muchas sorpresas y actualizaciones aseguran que esta temporada que se viene tendrá títulos que a muchos fanáticos les encantarán. Así que habiendo mucho que contar, tenemos el gusto de presentar Noticias HD Especial E3 2021. Empezamos con Ubisoft, la casa de los títulos como Assassin's Creed Valhalla y Watch Dogs Legion que viene teniendo un año muy bueno en sus lanzamientos. En esta ocasión develaron un nuevo título para su shooter Rainbow Six que llevará el nombre de Extraction una misión que será lanzada a partir del 16 de septiembre en la que de manera cooperativa como equipo tendremos que rescatar a uno de nuestros compañeros abriéndonos camino en una zona infestada por un virus que ha creado monstruosos enemigos a los que tendremos que abatir para cumplir nuestra misión. Otro título resaltante fue el próximo de la saga Mario Bros. Rabbids con el título Spark of Hope, una colaboración que juntó al fontanero de Nintendo con los carismáticos conejos de Ubisoft. En esta ocasión iremos a una misión galáctica en la que tendremos que enfrentar a un enemigo de dimensiones colosales para salvar la galaxia. También pudimos tener un vistazo a profundidad del juego Far Cry 6, muy cercano a lanzarse y cerraron de manera tremenda dando el anuncio del tan esperado juego basado en la película Avatar llamado Frontiers of Pandora, el cual contó con un trailer cinemático que nos explica más a detalle sobre el mundo del planeta Pandora y los sucesos que se podrían dar en la historia en paralelo con lo que hemos visto en la película. Después le llegó al turno al gigante de Xbox que junto al estudio recientemente adquirido Bethesda tuvieron una presentación colosal en la que anunciaron 30 títulos de los cuales 27 serían parte del servicio de Game Pass de Xbox, haciendo estos totalmente asequibles para todos los gamers tanto en Xbox como en PC. Entre los más resaltantes tuvimos el avance del título Starfield, una aventura espacial con matices de exploración en un futuro no muy lejano, para Sea of Thieves se viene una colaboración con Disney, específicamente con Piratas del Caribe, en la que contaremos con una aventura exclusiva y canónica con el capitán Jack Sparrow y su grupo de piratas inadaptados. Para el título Fallout 76 llegará la expansión Steel Rain, una historia adicional al juego en la que tendremos que escoger un bando para asegurar la supervivencia. Esta expansión será totalmente gratuita para los jugadores del título. Se habló también de Forza Horizon 5, el primer juego de carreras de mundo abierto con capacidades gráficas increíbles, que llevó el juego esta vez a las regiones mexicanas que más de uno de los amantes de la velocidad van a adorar. También se anunció el nuevo Ancient Empires con calidades de juego y gráficas actualizadas a esta generación, y cerrando la conferencia se habló del título Halo y el tan esperado Infinite, que habiendo tenido retrasos para mejorar su jugabilidad y gráfica, dio a conocer que también tendrá de manera oficial el modo multijugador, y este será gratuito para todos, de manera alterna a la campaña principal. Siendo el turno de Square Enix, empezó con el tan esperado juego de Guardianes de la Galaxia, el grupo de inadaptados justicieros galácticos de Marvel liderados por Star-Lord, quienes contarán con una aventura exclusiva llena de acción, emoción, comedia y muchas, pero muchas explosiones. También se nos dio un vistazo a la jugabilidad del próximo título de la saga Life is Strange True Colors, en la que profundizamos en los poderes de nuestra protagonista, quien por medio de la empatía podrá sentir las emociones de las personas para poder avanzar con la búsqueda de pistas y así resolver el misterio del fallecimiento de su hermano. Otro título muy esperado ha sido Babylon's Falls, un RPG de fantasía y de combate por turnos de mundo abierto, en la que se nos ofrecen aventuras fantásticas que podremos realizar en solitario o en cooperativo, y cerraron con una sorpresa realizada de la mano de Team Ninja. Tenemos Stranger of Paradise Final Fantasy Origins, un juego del estilo hack and slash, en la que nos enfrentaremos a cientos de enemigos, revelando la incógnita del por qué el icónico personaje de Final Fantasy Garland se unió a las fuerzas de la oscuridad. Definitivamente una tremenda sorpresa. Después, Nintendo destacó sus próximos títulos para la Nintendo Switch como Shin Megami Tensei 5, un título en el que nuestro protagonista viajará entre realidades y tendrá el poder de enfrentar demonios por medio de poderes y acciones en un sistema de combate por turnos. También se nos dio un primer vistazo para un próximo título de Metroid, llamado Metroid Dread, el cual será un juego de plataformas muy apegado al estilo del título original. Se nos dio a conocer un avance de la expansión para el título Hyrule Warriors, llamado Age of Calamity, Oleada 1, Pulse of the Ancient, en el que vimos nuevos personajes, nuevas armas y por lo visto aún hay mucha historia que contar. Y cerraron con un nuevo vistazo de la secuela de Legend of Zelda Breath of the Wild, que por lo visto esta vez la aventura nos llevará a recorrer los cielos del reino de Hyrule. Adicionalmente, Gearbox nos presentó un nuevo contenido adicional para Borderlands, llamado Tiny Tina Wonderlands, que será una aventura de fantasía. También se mencionó una expansión para Godfall, adicionando que el juego llegará también a Playstation 4. Y también tuvimos un avance de Thrive of Midgard, un juego de supervivencia que cuenta con temática vikinga, en el que administrando recursos incrementaremos nuestras fuerzas para enfrentar amenazas místicas y colosales. Y finalmente, la marca Razer realizó su primera presentación oficial en L3, anunciando la que según ellos sería la laptop gamer más poderosa y delgada del mercado, siendo la Razer Blade 14, un modelo de 14 pulgadas, con un procesador MD Ryzen 5900HX y una tarjeta de video NVIDIA GeForce RTX 3080. Pero lo que más sorprendió al público es que esta máquina tenía un precio en Estados Unidos de $1,799 dólares. A esto también resaltaremos que se anunció que finalmente el proyecto Hassel de máscaras será una realidad, y que éstas estarán disponibles en el mercado a partir de los últimos 3 meses de este año, pero ante la gran demanda, para acceder a comprar estas máscaras, será necesario participar de unas actividades desde la página de Razer.com. Estos fueron algunos de los títulos más resaltantes en este E3 2021, ¿cuál de ellos te llamó la atención? De por sí hay muchos más, pero podrás encontrar mayor información en nuestras redes sociales, puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como WebDigitalTV, nos encantaría conocer tus comentarios y saber cuál de estos títulos será el más esperado. No olvides que siempre queremos leerte.